Este video es auspiciado por un bebe muy ingenuo Que hay Facebook? Mira tu sabes que a mi me encantan los animales Pero la mayoría son muy estupidos Bueno todo lo que sale en el programa aquí es medio estupido Pero no me juzgues, a mi me gusta Así que vamos a ver un par de animales estupidos Como este perro No se da cuenta que no va a ser Si llega como 5 minutos What the Mira yo no juzgo a nadie Ni a ningún animal Pero este de aquí Creo que es seguro decir Que es medio estupido Si míralo 5 horas caminando y no llegando a ningún lado Es como una metáfora de mi vida Pero todo bien Hay animales más ingenuos que este en internet Solo mire este video Que parece un poco raro Y se pone más raro aún Yeah The fuck Primero ¿Por qué hay m***a y dos cabras dentro de una casa? Y segundo ¿Por qué c***o hay un perro en el medio con cara de asustado? Está como Where the hell am I, bitch? Let me go Y para colmo Esta cabra dice Yeah Como si se acabara de meter un porro de crack cocaine Pero hay más Si, más animales raros Y esta vez En la autopista Y me gusta llamar este video Las ovejas militares ¡Holy shit! ¿Lo viste? Salieron como comando SWAT en Bagdad Para atacar a este carro No sé qué está pasando Facebook Primero los perros se infiltran con las cabras Y ahora las ovejas atacan a los autos Quizás signifique algo O tal vez no Tal vez significa que yo me hago ideas en la cabeza Porque creo que el mundo está cada vez más raro O tal vez no ¿Quién sabe? No estoy loco No me juzgues Por lo menos me puedo tirar un lameau Viendo a todos estos animales noobsters Facebook Mira un abuelito bailando en el US Open Ya lo hemos visto antes La gente se borracha en los juegos Y suelen bailar en el medio tiempo Pero tengo el presentimiento Que este va a ser diferente ¡Veamos! PUNE IN THE ASS Sabes que has bebido demasiado cuando te caes en el estadio por bailar Pero es gracioso Porque está viejo, baila pésimo Y todo el mundo filma un video para mandárselo a WTF Y probablemente se murió un día después Y nosotros como siempre aplicamos la ley del lameau Y nos tiramos un lameau Somos malas personas Y nunca vamos a cambiar Así que hay que verlo en cámara lenta Look at my moves bitch Oh shit Si, así somos nosotros Y nos gusta Bueno Facebook Vamos a regresar a lo básico A lo que todos nosotros hemos vivido de niños Y por eso vemos este programa Porque nuestros malos padres nos traumaron Como este Que está disfrazado de Chewbacca Y piensa asustar a sus hijos Vamos a ver que daños psicológicos les causa Here are the children We got this chewy outfit Chewbacca And we're going to scare the kids downstairs Chewy style Is that scary or not really scary? No I'm dying right now You are? Yep Gosh, I hate these Guys I'm dying right now You are? Isn't it? You are? I'm dying right now They're lost They're lost These poor dads nunca van a cambiar y para colmo mientras sus hijos están siendo traumados de por vida él se sigue riendo mientras lloran y por qué te disfrazarías de chewwaka tus hijos nunca más podrán ver las guerras de las galaxias y menos aún al primo de chewwaka porque le causaría esta reacción sabemos que el abuso infantil existe pero esto es demasiado no le puedes privar a ningún niño de ver star wars así que yo digo que lo quemen y lo tienen arriba al padre y si no lo sabes ahora lo sabes gracias por ver este episodio de whatafuck yo soy mox y entré a la página para el próximo domingo y si te gustan los vídeos de gusta porque me encanta cuando te gusta y tú no te olvides de ver el vídeo de la semana pasada que está aquí y lo puedes tocar así que tócalo ahora ahora es ahora así que así que dime facebook si fueras una fruta cuál serías lo que te gustan los Si quieres ver los videos que nos salieron en este episodio Entra a WhatTheFactShow.com Pásame tu teléfono, pásame tu número, tu tarjeta de crédito Y disfruta todo del Terror Show Así que di...